Así amaneció Magallanes tras la primera nevada del año en Puerto Williams, situación que se replicó en Punta Arenas la noche de ayer y que dejó registros como este. Los autos nos podían subir y nosotros los ayudamos a subir cada uno ahí, pero no había caso, algunos no subían, otros ya casi chocaron dando vuelta ahí. Y ahora los de la muni vinieron a tirar sables, así que eso ayudó a todos. Acá están todos los cabros jugando acá, todos contentos, con bici, no les importa que haya nieve, nada. Acá la intención es entretenerse. Situación que movilizó a muchos puntarenenses hasta las ferreterías más cercanas, donde incluso agotaron los stock de sal gruesa. Nosotros hace ayer, de ayer empezamos a vender sal, porque ha estado excelente, ningún problema. Se llevó todo lo que nos trajeron de stock que teníamos. ¿En qué valor tenían? ¿Cuáles son los formatos que venden acá? Cuéntenos. Es una bolsa de tres kilos, mil ochocientos pesos. ¿Ya? Y al saco, catorce lucas. Producto fundamental durante el invierno que evita más de un accidente en las frías y escarchadas mañanas. Sin embargo, este no es el único producto, ya que cada año se suman nuevos productos al set de invierno de los magallánicos. Durante todo el año nosotros trabajamos un producto que se utiliza bastante, pero sobre todo se incrementa en esta fecha, que es la parafina líquida. Eso lo ocupo hasta con calefactores, por entre todo cocinas, que son la parafina. Por otro lado está, ¿cómo se llama? La sal, ¿no es cierto? La sal gruesa, que se utiliza para escarcha. Están las palas que quiero mostrar acá. Esta es una pala que es plástica. Y lo otro, yo creo que por último, son estos aislantes para cañerías. Distintos formatos que van desde los mil ochocientos pesos, en el caso de los tres kilos, hasta los once mil en el caso de los veinte kilos de sal. Una realidad conocida para los oriundos de la región más austral del país, pero que sorprende cada año a la población flotante que por motivos laborales llega hasta aquí.